Hola, mi nombre es Ramiro Sánchez y soy el CMO de Google Latinoamérica. Es un placer estar aquí en un nuevo episodio de nuestra serie AI Conversations para hablar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando nuestras vidas y nuestros negocios. Quiero empezar con una pregunta. ¿Sabías que el 15% de las búsquedas que se hacen a diario en Google son inéditas? Es decir, nunca se han hecho antes. Y esto es muy significativo porque es una señal que el 15% del interés diario del consumidor es totalmente nuevo. Y si lo pensamos bien, ese 15% puede marcar la diferencia para empresas de los más variados tamaños y segmentos. Es por eso que la búsqueda de Google siempre se está perfeccionando. Para hablar de estas nuevas funcionalidades y del poder de la búsqueda estoy hoy con Bruno Pozas, vicepresidente de Ingeniería de Google. Bruno, bienvenido. Hola Ramiro, muy obrigado por el invitado. Estoy muy feliz de estar aquí hoy con usted para hablar sobre la búsqueda y sobre la inteligencia artificial. Gracias a usted. Para comenzar, ¿por qué la búsqueda sigue tan relevante en la vida de las personas? Y cómo la inteligencia artificial está ampliando aún más las posibilidades en la hora de se pesquisar. Yo me siento muy privilegiado en haber participado de la evolución de la búsqueda a lo largo de los años. Es súper interesante como la búsqueda conecta personas de diferentes áreas. Tanto nuestros usuarios que tienen sus necesidades de información y ven a la búsqueda de Google para poder preencher esas necesidades, como pequeñas y grandes empresas que intentan utilizar los ecosistemas de la web para conectarse con sus potencias consumidores. La búsqueda evolucionó bastante de una búsqueda basada en texto, donde encontrábamos y retornavamos para los usuarios documentos en la web para una búsqueda de multiformatos. La inteligencia artificial ha ayudado a búsqueda a evoluir de formas diferentes. Una otra forma, muy interesante, que fue lanzada recientemente, es el circule para pesquisar. Puede ser una imagen, puede ser un texto, puede ser una combinación de imagen y texto. Es súper interesante. Las posibilidades con inteligencia artificial van mucho além de eso, ¿no? Recentemente, en Google I.O., anunciamos el lanzamiento en inglés en todos los Estados Unidos sobre AI Overviews, que es una funcionalidad que mostra un resumen sobre las informaciones sociales en la web sobre su busca, con un conjunto de links para páginas de la web que corroboran o que complementan ese resumen. Es una herramienta súper poderosa e inteligente que nos possibilita responder consultas nunca antes preguntadas. Una pregunta. ¿Cuáles de nuestras herramientas pueden ayudar a las personas a enfocar en lo que realmente importa en el trabajo? Por ejemplo, dentro del Workspace, podemos utilizar la inteligencia artificial para poder automatizar algunos de los procesos. Si yo quisiera crear un relatório que contenga un resumen sobre varios documentos de determinado assunto de una determinada empresa. Con esa funcionalidad, va a ser mucho más fácil enfocar en el contenido del relatório y utilizá-lo para poder tomar tomada de decisión para un negocio. Por ejemplo, una empresa que trabaja con marketing puede trabajar en la forma como traduzir la campana que ellos tienen en mente en una imagen de una forma súper direta. Se puede gastar mucho más tiempo y foco en la parte de criatividad, en cómo construir un texto que va a representar los elementos que usted quiere colocar en su campana de marketing para que la inteligencia artificial pueda transformar esto en una imagen que representa bien el objetivo final. Esto va a la imagen. Se puede usar para poder hacer edición de vídeo y representación de estos elementos dentro de un vídeo y no solo con imágenes. Nosotros tendremos mucho más criatividad en cómo complementar y terminar estas tarefas corriqueñas en el día a día con el auxilio de estas herramientas. Me diga cómo la inteligencia artificial colabora para que las empresas tengan una presencia online más relevante. Yo voy a dar dos ejemplos que ayudan pequeñas y medianas empresas a tener suceso aquí en Brasil. La primera es en relación a restaurantes. ¿Sabías que 85% de las personas olham para el menú de un restaurante antes de decidir visitar un restaurante que nunca fueron antes? Y el proceso para un restaurante adicionar al su menú en busca de Google es muy demorado y muy complicado. Entonces, lo que estamos disponibilizando es para que los donos de estos restaurantes, de estos establecimientos, puedan simplemente tirar una foto de su menú físico. La inteligencia artificial de Google entiende aquella foto y transforma aquella foto en un menú estructurado, adecuado para ser adicionado al perfil de empresa, que es parte fundamental de la busca del usuario. La segunda es en relación a salud y belleza. Vamos disponibilizar directamente en la busca una forma para los usuarios agendando consultas y horarios, haciendo mucho más fácil esta conexión entre los establecimientos comerciales de salud y belleza con los usuarios. Y, de esta forma, estos establecimientos van poder focar aún más en la experiencia del usuario directamente en sus establecimientos. Y para fijar, ¿cómo será la busca del futuro? La busca del tamaño de la curiosidad de las personas. Vieron la evolución de la busca durante estos últimos 25 años y cada vez más preguntas complejas y diferentes serán preguntadas por nuestros usuarios y la busca va evolucionar de tal forma para poder responder estas preguntas de la mejor manera posible. Entonces, no existe un limite para lo que podemos responder en el futuro. Muy interesante. Muy bien, Bruno. Muy obrigado, Bruno. Muy obrigado. Los것도 de la Universidad de recognized Work Dünova. Muy Gracias por ver el video.